... Libre para elegir Una opinión personal de... Milton Friedman Si usted puede controlar el suministro de dinero, ciertamente puede reducir y controlar la tasa de inflación. Yo diría que es un poco más fácil escribir la receta que cumplirla. Creo que existen algunos otros medios de hacerlo y relacionaría el abastecimiento de dinero porque la inflación está relacionada con el dinero. ¿Y los bienes y servicios qué debe cubrir el dinero? ¿Y si usted puede estimular los bienes en la producción de bienes y servicios, eso ayuda? Es un poco más difícil controlar el abastecimiento de dinero, aunque yo creo que eso puede lograrse. Sin decir que usted debe controlarlo porque tenemos el crecimiento de las tarjetas de crédito, que es una forma de dinero. Y que fue creada por el sistema de libre empresa. Como ve, no todo se imprime en Washington. Puede parecer demasiado a la defensiva. Creo que usted tiene razón al decir que la base de la inflación está en Washington, Milton. Señor Martin, nadie ha soportado más ataques que usted en 17 años como jefe del banco de reserva. ¿Podría comentarlo para luego seguir con el grupo? ¿Querrá decir 19 años? No estaría aquí si no fuera por Milton Friedman porque él nos visitaba y nos aconsejaba de tiempo en tiempo. ¿Nunca siguió mis consejos? Les advierto que va a ser entrevista más adelante. Estoy bastante contento de no haber seguido sus consejos. Todo el tiempo. En sus 19 años, como presidente del banco de la Reserva Federal, Bill, el crecimiento promedio en el abastecimiento de dinero fue del 3.1% anual. La tasa de inflación fue del 2.2%. Después que usted se fue, el abastecimiento de dinero se ha duplicado. La tasa promedio de inflación es superior al 7% y, por supuesto, en tiempos recientes, el abastecimiento de dinero ha estado creciendo en dos dígitos. Lo mismo que nuestra tasa de inflación. En primer lugar, quiero confirmar dos hechos que destacaron notoriamente en la película del profesor Friedman. Es decir, que la base del buen éxito relativo de Alemania Occidental fueron en realidad dos eventos. Uno, el establecimiento de una moneda nueva y sólida que tratamos de mantener sana a continuación. Y en segundo lugar, el salto de la noche a la mañana a una economía de mercado libre sin ningún control de precios y salarios. Esos son los dos hechos fundamentales. Hemos tratado de conservar la estabilidad monetaria simplemente tratando de seguir esta receta del profesor Friedman, es decir, la disciplina monetaria, manteniendo el crecimiento monetario relativamente moderado. Sin embargo, debo decirles que no es tan fácil como parece. En realidad, los gobiernos deben tener valor para mantenerse en esa dirección. Nadie discute la posibilidad de que un crecimiento excesivo del abastecimiento de dinero es un elemento esencial del proceso inflacionario y que es el real problema. No sé qué hacer sino tener el valor y la voluntad de hacerlo y quiero comenzar, si me lo permiten, con esa materia porque creo que es lo que debemos explorar. Porque no hemos tenido el valor y no lo tenemos y bajo qué circunstancias lo tendremos. Quiero comenzar con Bill Martin porque su experiencia es sumamente interesante. Sus 19 años están divididos en diferentes periodos. En el primer periodo, ese promedio que mencionó antes Beryl Sprinkle y que correspondió a dos periodos muy diferentes. Un primer periodo de crecimiento lento e inflación lenta y un periodo subsiguiente de lo que en ese momento fue considerada como inflación rastrera y ahora estaríamos encantados de volver a él. La gente no recuerda que en la época en que el señor Nixon introdujo controles de precios y salarios en 1971 para controlar una inflación atroz, la tasa de inflación era sólo de un 4,5% anual. Hoy lo consideraríamos un gran logro. Pero la última parte del periodo en que usted fue presidente fue un periodo en que la tasa de inflación comenzó a crecer y la tasa del crecimiento del dinero también estaba creciendo. Pues bien, refiriéndome a su periodo, usted fue elocuente en sus declaraciones al público, a la prensa y a todos sobre los males de la inflación y sobre la determinación del Banco de la Reserva Federal de no ser el arquitecto de la inflación. Su sucesor, Arthur Burns, fue igualmente elocuente. Hizo exactamente la misma clase de declaraciones con la misma efectividad y una y otra vez repitió que el Banco de la Reserva Federal no sería el arquitecto de la inflación. Su sucesor, el señor G. William Miller, hizo los mismos discursos y las mismas declaraciones y las mismas protestas. Su sucesor, Paul Volcker, está haciendo las mismas declaraciones. Ahora, yo le pregunto, ¿por qué ha existido una diferencia tan notoria entre las excelentes declaraciones de todos los presidentes del Banco de la Reserva Federal? Por eso no me refiero a usted. Desgraciadamente para el país usted tiene muchos acompañantes. ¿Por qué ha existido una diferencia tan grande entre los excelentes pronunciamientos, por una parte, y lo que yo considero una ejecución muy pobre de la otra? Porque la política monetaria no es el único elemento. La política fiscal es igualmente importante. ¿Usted le está echando la culpa a la tesorería, señor Martin? ¿Sí? ¿Al Congreso? Ya hablará el señor Brown, no se preocupe. La relación de la política fiscal con la política monetaria es una de las cosas más importantes. Aclárenos, cuando usted dice política fiscal, ¿en qué la distingue de política monetaria? ¿Tributación? Sí. ¿Los ingresos crecientes? ¿Y los gastos? ¿Y los gastos? ¿Y los déficits? Los déficits, sí, exacto. Y creo que usted tiene que darse cuenta que cuando he hablado durante mucho tiempo de la independencia del Banco de la Reserva Federal, esa es independencia dentro del gobierno, no independencia respecto al gobierno. Y he trabajado consecuentemente con la tesorería para tratar de que el gobierno esté financiado. Ahora esto nos lleva de vuelta los gastos. El gobierno dice que va a gastar una cierta suma y luego resulta que no gasta esa misma cantidad. Se duplica. El trabajo del Banco de la Reserva Federal no es correr con los gastos del gobierno ni con los impuestos gubernamentales. El trabajo del banco es controlar el abastecimiento de dinero. Y francamente creo, y como usted sabe, siempre he creído que esas son disculpas y no razones para la ejecución de... Bien, en esto usted y yo estamos en desacuerdo porque creo que seríamos irresponsables si no tomáramos en cuenta las necesidades y lo que el gobierno está diciendo y haciendo. Creo que si actuáramos independientemente, irresponsablemente, lo digo porque estuve en la tesorería antes de llegar al banco... Sí, lo sé, lo sé. ...de la Reserva Federal y conozco la otra cara del cuadro, creo que seríamos condenados. Con razón, por el pueblo norteamericano y por el electorado. Cada banco central de este mundo, incluyendo el Banco Central de Alemania, incluyendo el sistema de Reserva Federal, tiene la capacidad técnica para hacer que el suministro de dinero cubra un periodo de dos o tres meses, no diariamente. Pero durante un periodo, tiene la capacidad técnica de controlarlo. No puedo explicar la clase de impresión excesiva de dinero que ha ocurrido en términos de la incapacidad técnica del sistema de Reserva Federal o del Banco Central de Alemania o del Banco de Inglaterra o de cualquier otro banco central del mundo. Yo no diría que técnicamente no podamos hacerlo, aunque jamás hemos logrado controlar el abastecimiento de dinero mes a mes. En esa forma, pero yo diría que técnicamente lo podemos controlar semestralmente, de un semestre al próximo, y eso sería suficiente. ¿Sería suficiente? Para controlar la inflación, pero... Soy un científico económico y estoy tratando de observar fenómenos y observo que cada presidente del Banco de la Reserva Federal dice una cosa y hace otra. No quiero decir él, sino el sistema. Sí, ¿cuán diferente es la situación en Alemania? Hemos oído este problema de que los gobiernos se comprometen a gastar y el Banco de la Reserva Federal, en una forma u otra, se adapta a ello. Ahora, ¿cuál es su posición en este problema? Somos muy independientes del gobierno con relación a él, pero, por otra parte, somos sus consejeros. También, respecto a los déficits presupuestarios, y no se presentarían fácilmente al Parlamento con un déficit en su presupuesto que sea abiertamente criticado y desaprobado por el Banco Central. ¿Por qué? Porque existe una tradición en nuestro país que podemos criticar públicamente al gobierno a este respecto. Y en segundo lugar, y también ha ocurrido en nuestro caso, si el gobierno va más allá de lo que es tolerable, considerando el equilibrio total, debemos dejar que se refleje en el mercado de capitales para poder decir que han hecho subir las tasas de interés, lo que ha producido críticas del público, y eso ha tenido algún efecto en su actitud. Creo que el doctor Eminger ha aprobado un punto muy importante, porque no existe en absoluto una relación entre los déficits gubernamentales y lo que ocurrió al abastecimiento de dinero. La presión sobre el Banco de Reserva Federal llega indirectamente porque los grandes déficits gubernamentales, si son financiados en el mercado de capitales en general, subirán las tasas de interés. Entonces tenemos a los Wright Partners en el Congreso y sus sucesores presionando al Banco de Reserva Federal para que intervenga y financie el déficit imprimiendo dinero como una forma supuesta de mantener las tasas de interés. Antes de dirigirme al señor Brown y preguntarle eso, quiero enfatizar un punto muy importante. El Banco de Reserva, para tratar de mantener las tasas de interés, nos ha colocado en una posición en que tenemos las mayores tasas de interés en la historia. Es otro ejemplo de la diferencia entre las intenciones anunciadas de una política y sus resultados efectivos. Pero ahora quiero dirigirme a Clarence Brown y preguntarle, acosarlo y colocarlo en una silla caliente. Por un rato, los gastos gubernamentales han estado subiendo rápidamente con la administración republicana o demócrata. Este no es un asunto de partidos, no importa. Los déficits gubernamentales han estado subiendo rápidamente con la administración republicana o la demócrata. ¿Por qué tenemos aquí nuevamente una diferencia entre los pronunciamientos y la ejecución? No existe ningún diputado ni ningún senador quien diga estoy a favor de la inflación. No existe ninguno que diga estoy a favor de grandes déficits. Todos dirán que quieren equilibrar el presupuesto y restringir los gastos, que quieren un gobierno económico. ¿Cómo explica la diferencia entre ejecución y charlas de parte del Congreso? Primero creo que debemos dejar establecido un punto. No estoy tanto con el gobierno como estoy contra él. Como sabes, soy un miembro minoritario del Congreso. Nuevamente quisiera decirle que personalmente esto no va dirigido a usted. Entiendo, por supuesto. Ahora déjeme decirle que, aunque los gobiernos, como usted ha mencionado, han sido gobiernos republicanos y demócratas, y han sido ambos responsables por los aumentos en los gastos, y por lo menos en términos de sus recomendaciones, es el Congreso y sólo el Congreso quien asigna los fondos y determina los impuestos. El presidente no tiene autoridad para hacerlo, y por eso debemos hacer responsables de todo el Congreso. Yo creo que... tenemos que aceptar que es más entretenido regalar cosas que retenerlas, y por este motivo, el Congreso responde... a una petición general que dice, quiero que usted elimine el programa de todos, menos aquel en que estoy especialmente interesado. Ahorra dinero, pero mi esposa está a cargo de los orfelinatos, así es que tratemos de ayudar a los orfelinatos o lo que sea. Ah, déjeme tratar de probar un punto, si puedo, respecto a lo que creo que es una nueva tendencia que se está produciendo en el Congreso. Y es que la inflación, como un man nacional, está comenzando a tener un impacto en la psicología política de muchos norteamericanos. Los alemanes, los japoneses y otros tuvieron esta terrible inflación posterior a la guerra, y los alemanes la han sufrido dos veces, después de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Y es parte de su psicosis nacional, pero nosotros estamos afectados por la depresión. Toda nuestra estructura tributaria está basada en la depresión. La idea de la estructura tributaria en el pasado ha sido sacar el dinero debajo del colchón, donde se colocó después de que los bancos fallaron en este país y se perdieron los empleos, y sacarlo de la caja de lata enterrada en el jardín. Sacarlo de allí y ponerlo en circulación, moverlo, hacer que las cosas marchen, y una de las formas de hacerlo fue estimulando la inflación. Porque si lo guardan, el dinero se depreciará, y la otra forma fue quitarlo a la gente por los impuestos y dejar que el gobierno lo gaste. Pero existe una reacción contra esto, y la gente está comenzando a decir, no estamos sufriendo tanto como sucedía con la depresión, ahora estamos sufriendo la inflación. Y nos gustaría que la controlara, eso se puede hacer en otra forma y sin reducir radicalmente el suministro del dinero. Pero creo que el Comité Económico Conjunto ha recomendado que lo hagamos gradualmente. Pero la forma en que se puede hacer es reduciendo los impuestos y el impacto del gobierno, es decir, el peso del gobierno, y aumentando los ahorros privados, de modo que los ahorros privados financien parte de la deuda que usted tiene. No existe ningún modo de hacerlo sin reducir, en mi opinión, la tasa del crecimiento monetario, y reconociendo los hechos aún cuando no debería ser así. Me pregunto si se puede reducir la tasa del crecimiento monetario, a menos que el Congreso en realidad reduzca los gastos del gobierno, como también los impuestos gubernamentales. Es que radica el problema, que cada vez que usamos la administración de acuerdo a la demanda, nos encontramos en una especie de situación de doncella de hierro. Nos inclinamos hacia aquí, y uno de los clavos nos desgarra aquí. Nos torcemos para ese otro lado, y un clavo nos engancha ya. Y cada recesión ha tenido mayores tasas básicas de desempleo que la anterior en los últimos años. Y cada inflación ha tenido una inflación mayor. Tenemos que quitarle esa gran tendencia que hay en la sociedad. Sería justo decir que una diferencia fundamental es que los alemanes tienen miedo de un regreso a la inflación después de haber sufrido la experiencia horrorosa, especialmente entre las guerras. Hay tendencia a temer que la recesión se convierta en depresión. Creo que hay algo de verdad en eso, y en particular en Alemania. El gobierno tendría mucho que temer sus perspectivas electorales si enfrentara un periodo de elección con una alta tasa de inflación. Pero existe otra diferencia importante. Parece que tememos más al desempleo que a la inflación. Usted teme al desempleo, pero nosotros también. Tememos igualmente a la inflación, pero hay otra diferencia. Es decir, una vez que se ha entrado a esa gradual inflación, cada vez la base, la meseta es más alta. Es extremadamente difícil salir de ella. Deben tratar de evitarlo, pero este es un consejo muy barato que les doy porque ya la estamos sufriendo. Pero nosotros, durante los últimos 15, 20 años, siempre hemos estudiado las experiencias y nos hemos dicho que jamás debemos caer en este círculo vicioso. Una vez que esto sucede, demora mucho tiempo salir. Eso es lo que estoy predicando ahora, que debemos evitarlo a cualquier costo. No debemos caer nuevamente en este círculo vicioso como sucedió en 1973 y 74. Nos demoramos cuatro años. Cuatro años en salir de allí, aunque solo teníamos una inflación del 8%. Cuatro años para llegar al 3%. De modo que creo que existe la cuestión si acaso se puede hacer algo en forma gradual durante muchos, muchos, muchos años. O si se necesita un tratamiento de shock. La película dice que los japoneses se demoraron, ¿cuánto? ¿Cuatro años? ¿Cinco años? Pero una de mis preocupaciones más grandes es que todavía no me he sufrido mucho. La mayoría de las naciones que finalmente han logrado que su inflación... Bien, no estoy postulando a un cargo público, Clarence. La mayoría de los países que finalmente controlaron su inflación tenían una inflación del 20 al 30% o peor. En Alemania fue mucho peor. Y el público lo apoyó. Vivimos en una democracia. Y tenemos grupos de electores que ganan con la inflación. Observe a la gente que es dueña de bienes raíces. Les ha ido muy bien. Sí. ¿Y sabe cómo podremos lograrlo sin sufrir aún más? Dudo mucho que tengamos buen éxito. La pregunta es, ¿quiénes son los electores que se han beneficiado más con la inflación? No hay duda, son los dueños de las casas. Sí. Pero también los congresistas. Quienes han votado por mayores gastos sin tener que votar por mayores impuestos. En realidad, el Congreso en realidad ha votado por la inflación. Pero nunca ha quedado registrado este hecho de ningún congresista. Los empleados civiles del gobierno son quienes tienen sus propios sueldos clasificados, y esto está relacionado con la inflación. Tienen un beneficio de jubilación, una pensión de jubilación relacionada con la inflación. Una gran parte de ellos también tiene derecho a la seguridad social, que está ligada a la inflación. De modo que los beneficia... Los contratos laborales que están clasificados, y muchos de los precios que están ligados a la inflación. Pero la única cosa que está ligada a la inflación, y aquí quiero volver atrás y preguntar, ¿por qué el Congreso ha sido tan... tan... tan malo en esta área? Son nuestros impuestos. Ha sido imposible lograr que el Congreso coloque un índice al sistema tributario, de modo que no tenga el presente efecto. En cada 1% de aumento, la inflación empuja a la gente a tramos superiores, y la fuerza a pagar mayores impuestos, si ya lo sé... ¿Cómo usted sabe? Estoy a favor de... Por supuesto, sí, claro. Algunos países lo hacen, por supuesto. Canadá lo hace, coloca un índice... Y yo fui a Canadá para... para un programa de seminario de fin de semana sobreponer índices y volví convertido en su adepto. Porque descubrí que la gente que está encantada con esto son los contribuyentes. Y porque a medida que sube la tasa de inflación, su nivel de impuestos se mantiene al mismo nivel o baja. La gente que... La gente que está más descontenta con ello es la gente que tiene que planificar los gastos del gobierno, porque está reduciendo la cantidad de dinero del gobierno más que verlo subir en 10 o 12 mil millones. Se obtiene un pequeño dividendo que gastar en este país. Los burócratas lo hacen todos los años. Pero a ellos tampoco les gusta, como indica el Dr. Friedman, porque usted ve, eh... Los... Los políticos no alcanzan a votar por una reducción de impuestos. Puesto que sucede automáticamente. Y de modo que no se puede ir en forma digna a decir a sus electores, estoy a favor de ustedes, voté por una reducción de impuestos. Y creo que debemos colocar un índice al sistema tributario para que la reducción sea automática. Preferible a lo que ha ocurrido anteriormente, un aumento automático en los impuestos. ¿Y los políticos qué dicen? Bien, sentimos mucho la inflación, pero... Tiene razón, pero quiero probar un punto diferente. Estoy sentado aquí y los critico a ustedes como funcionarios gubernamentales. Pero comprendo muy bien que los verdaderos culpables no son los políticos y no son los banqueros de los bancos centrales, sino que soy yo y mis conciudadanos. Siempre digo cuando hablo de esto, si quieres saber quién es el responsable de la inflación, mírese en un espejo. No es por la forma en que usted gasta su dinero. La inflación no se produce porque existan consumidores que sean derrochadores. Eso siempre han existido. No se produce porque tengamos hombres de negocios que sean codiciosos. Siempre los ha habido. La inflación se produce porque nosotros como ciudadanos hemos estado pidiéndoles a ustedes como políticos que ejecuten una tarea imposible. Les hemos pedido que gasten el dinero de otros en nosotros. Pero que no gasten nuestro dinero en otras personas. No querrá que nosotros reduzcamos esos dólares para la educación. Correcto. Por consiguiente. No, 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 no es así, no. Ya tuvimos un programa al respecto. Tuvimos un programa al respecto y no existe ningún observador de estos programas que tenga dudas con relación a mi posición en eso. Pero el público lo ignora. Y así llegamos a la voluntad política que el doctor Eminger discutió tan correctamente y es que todos hablan contra la inflación. Pero lo que él quiere decir es que quiere que suban los precios de las cosas que vende y bajen los precios de las cosas que compra. Pero tarde o temprano llegaremos al punto en que sea políticamente conveniente terminar con la inflación. Este es el punto que creo que usted estaba aprobando. La idea básica. ¿Cuál cree usted que tenga que ser la tasa de inflación y juzgada por la experiencia de otras naciones antes de que estemos en esa posición? ¿Cuándo cree usted que eso pasará? Bien. La evidencia nos dice que tiene que ser superior al 20%. Ahora bien, ¿usted puede creer que debemos aprender de otros? Aparentemente nadie puede aprender de la historia. Pero actualmente vamos hacia una inflación más alta. Usted lo dijo antes. Si quiere ver quién causa la inflación, mírese al espejo. Correcto. Ahora, para todos los que observan y participan en esto, debe existir alguna moral. Dígame usted, ¿cuál debe ser el cambio de actitud del hombre al espejo que usted está viendo antes que podamos implantar efectivamente una política dura que requiera valentía? Creo que el hombre del espejo ha llegado a reconocer que la inflación es la enfermedad más destructiva conocida por la sociedad moderna. Nada destruirá. Más cabal y plenamente a una sociedad que dejar que la inflación prevalezca. Debe llegarse a reconocer que no se tiene mucho de dónde elegir. No hay respuestas fáciles. Una vez que llegamos a esta situación en que la economía está enferma, con esta enfermedad insidiosa, no existirá ninguna droga milagrosa que le permita curarse mañana. Las únicas alternativas son ¿debo sufrir un periodo durante cuatro o cinco años de desempleo relativamente alto, crecimiento relativamente bajo, o trato de rechazarlo, sacando un poco más del pelo del perro que me mordió, y evadirlo a costa de un desempleo aún mayor, como dijo Clarence Brown antes? La única alternativa que enfrenta este país es si tenemos un desempleo temporal por un periodo corto como un efecto lateral de curar la inflación, o si entramos a un periodo de desempleo aún mayor más adelante y debemos repetirlo todo nuevamente. Esa es la única alternativa que tenemos. Y cuando el público en general lo reconozca, elegirán personas para el Congreso y un presidente que estén comprometidos a menos gastos gubernamentales y a menor impresión de dinero de parte del gobierno. Hasta que esto ocurra, no curaremos la inflación. Doctor, déjeme diferir de usted en este sentido. Creo que es importante que durante el tiempo en que estamos tratando de eliminar la inflación de la economía, también, demos al hombre al hombre de la calle, al hombre común, la oportunidad de tener un poco más de sus propios recursos para gastar. Y si usted puede reducir sus impuestos en ese momento y luego reduce al gobierno durante el proceso, le da su dinero para gastar en vez de entregar todo ese dinero al gobierno. Y si usted reduce sus impuestos para tratar de estimularlo a que ponga ese dinero en una cuenta de ahorros, puede estimular los ahorros adicionales en sentido privado para financiar la deuda que tiene que mantener. y también puede alentar el estímulo del crecimiento de la sociedad que es la inversión en mejoras del capital y de modernizar las industrias y logrará que los Estados Unidos sean mucho más competitivos con los otros países y podamos tratar de hacerlo sin tanto desempleo penoso tanto como podamos. ¿No cree que tiene mérito? Usted sabe que estoy totalmente a favor de reducir los gastos gubernamentales y estoy totalmente a favor de librarnos del reglamento gubernamental que reduce la productividad y altera la inversión, Y si lo hacemos, podemos reducir en parte los impuestos. Debemos, pero usted está introduciendo algo que ha confundido al pueblo norteamericano y es la confusión entre gastar e impuestos. El verdadero impuesto al pueblo norteamericano no es lo que usted llama impuestos, son los gastos totales. Si el Congreso gasta 50 mil millones de dólares más de lo que entra, si el gobierno gasta todo ese dinero, ¿quién cree usted que lo está pagando? Por supuesto. Los árabes no lo están pagando, Santa Claus no lo está pagando, un hada no lo está pagando. Eh, usted y yo como contribuyentes lo estamos pagando indirectamente a través de la tributación oculta. Su punto de vista. Y por eso, el punto crucial es reducir los gastos totales del gobierno desde el punto de vista de la inflación, desde el punto de vista de la productividad. Algunas de las otras medidas de que usted estaba hablando son mucho más importantes. Pero si usted afirma que la inflación y los impuestos son parte integrantes de la misma cosa y si usted reduce los gastos... No son parte integrante. Si usted reduce los gastos, le quita dinero en una u otra forma al ciudadano promedio para financiar el crecimiento del gobierno. Así es. Si reduce el tamaño del gobierno, entonces puede reducir tanto su inflación como sus impuestos. Es verdad. Y si usted... Totalmente a favor. Muy bien. Pero si usted... Todo lo que estoy diciendo es que no se engañe creyendo que existe algún modo menos doloroso de hacerlo porque no existe. Otra forma es la productividad. Si usted aumenta la producción, el impacto de la inflación es menor porque hay más bienes buscando... De acuerdo, pero hay que tener sentido de las proporciones. Desde el punto de vista de la renta del pueblo norteamericano, nada es más importante que aumentar la productividad. Pero desde el punto de vista de la inflación, no es igual. Sería un milagro si pudiéramos aumentar nuestra productividad de 3 a 5% anualmente. Sí, eso no sucederá de la mañana a la noche, pero es parte de eliminar la inflación a largo plazo. Solo existe una forma de aliviar... En mi opinión, solo existe una forma de aliviar los dolores y curar la inflación. Y esa forma no está disponible. Consiste en hacer creer al público norteamericano que en realidad van a seguir la política que dicen que van a seguir. Desgraciadamente, no veo ningún modo de lograrlo. Ese es exactamente el punto que quiero ilustrar con nuestra propia experiencia. También tuvimos que eliminar la inflación y existió un periodo penoso de un año y medio. Pero después tuvimos una reducción continua en la tasa de inflación con un lento movimiento de alza en la economía a partir de 1975. Año con año, la inflación disminuyó y tuvimos una tasa de crecimiento moderado que nos ha llevado a un pleno empleo. Eso es. De modo que se puede acortar este periodo solo con esta credibilidad y también por un consenso que debe tener con los sindicatos comerciales con toda la población. Que reconozcan esa política y también participen en ella. Entonces los dolores serán menores. Usted ve que en nuestro caso las expectativas son que la inflación va a empeorar porque siempre ha sucedido así. Esto significa que debemos desanimar esas expectativas en una forma muy dolorosa y es probable que no se demore más por lo menos la primera vez. Pero nuestro problema real no ha sido que no hemos tratado. Hemos tratado y hemos bajado la inflación. Nuestro problema real es que no continuáramos. Y entonces hay que hacerlo todo de nuevo. Aceptaría que la psicología tiene un papel muy grande, quizá el mayor. Pero creo en realidad que si los ahorros privados son estimulados por su sistema tributario en vez de ser desalentados por el mismo y se puede financiar parte de la deuda pública con ahorros privados en vez de contar con la inflación y el resultado será aliviar hasta cierto punto el dolor de ese gran desempleo que usted parece sugerir que es la única forma de poder tratar el problema. La charla está bien pero el problema es que es usada para evadir el punto clave. ¿Cómo convencer al público que en realidad va a mantener una política? Lo hemos intentado cuatro veces y cuatro veces nos hemos detenido antes de terminar la carrera. Hasta aquí esta noche y no se pierdan el último programa de esta serie la próxima semana. Desde la biblioteca Harper, adiós. Libre para elegir.